Bueno, pues ahí va una de consulta de Marta. Marta me preguntó una vez que cómo me hacía los rizos en el pelo. Es algo por lo que hay mil y un anuncios, uy, perdón, mil y un vídeos. Y volvemos a lo mismo. Bueno, resulta más fácil o yo creo que resulta más sencillo si ves a alguien cercano. Que te lo explique con un lenguaje normal, como son la mayoría de los blogs. Pero como hay mucha gente que no es aficionada a los blogs, pues a raíz del mío, quiero que empiece a serlo. Entonces, Marta me preguntaba cómo se hacían los rizos. O no cómo se hacían los rizos, sino el giro ese que se hace. Vale, pasos para hacer rizos. Y productos de pelo, yo no soy la más indicada. Porque en ese sentido, a pesar de ser peluquera, soy muy clásica. Es decir, tengo mis tres productos que me encantan y no les cambio. No les cambio por dos cosas. Porque me van bien y porque no gano tanto dinero como para ello. Entonces yo os podría recomendar mil productos mucho más caros. Pero como no me pagan por ello, y no creo que sea quien para mentir a nadie, yo os digo los que yo utilizo que a mí me van bien. Eso sí, deciros que tanto los productos... cualquier producto es personal. Por lo tanto, depende siempre de cómo tengáis vosotros el pelo. Yo, por ejemplo, le tengo ahora bastante bien porque hace un año así me corté el pelo muy corto y ahora le tengo bastante sano. Pero no se tiene sano porque sí. Entonces, yo lo que hago es... Os voy a enseñar el shampoo que yo utilizo. Porque lo que yo tengo suele ser de medios a puntas... Odio mi reloj. Bueno. De medios a puntas seco y raíces grasas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Yo me lo lavo casi todos los días, aunque tampoco es bueno porque en el gimnasio no me voy a venir todo suelo. Bueno, yo utilizo este de Mercadona. Me encanta este y el de Volumen. Pero este para mi gusto queda muy bien porque queda el pelo muy suelto y da mucho brillo. Y luego a juego va la propia mascarilla. Esta. Entonces, con esto es genial. Yo, por ejemplo, en mi tipo de pelo solo echo la mascarilla de medios a puntas. Para que así no sea excesivamente seco. O si vuestro pelo es seco, sí os aconsejo que lleguéis a la raíz. Pero no os paséis de producto porque entonces conseguiréis el efecto contrario. Bueno, pues yo esto es lo que utilizo. Lo que sí que os recomiendo es una cosa. Cuando utilicéis una gama, utilizar lo mismo. Es decir, si por ejemplo utilizáis el de Volumen, pues la mascarilla de Volumen. O el acondicionador de Volumen. Porque así conseguiréis el efecto total. Y aunque os parezca mentira, sí que hace. Vale. Entonces, bueno, pues os digo. Vamos a empezar a hacernos los rizos. No quiero extenderme demasiado. Paso bastante importante. Protector de calor. Yo utilizo este, pero le he de marca Mercadona. Le he de cualquier marca. Un protector de calor es bastante aconsejable. Más que nada. Para que no sabréis el pelo. No tiene más historias. Vale. Nos echamos un poco. Tampoco en exceso. Porque empapáis el pelo. Yo mientras ya tengo las planchas calentándose. A ver, calentándose. No tenemos ya unas planchas como las de antaño que necesitábamos un montón de tiempo para que se calentaran. Por lo tanto, yo tengo las HD, por ejemplo. Pero la mayoría ahora mismo de cerámica tardan nada en calentarse. Vale. Desenredamos el pelo. Yo me acabo de duchar. O sea que... Bueno. Acabo a cabo. Me maquillado primero. Pero bueno. Mientras me peino y desenredo. Algunas me habéis pedido o me habéis dicho que por qué el maquillaje lo hago tan serio. El primero que he hecho en el vídeo. Y bueno. Era simplemente por empezar algo básico. Me decís que no sueles con cosas tan sencillas. Pero bueno. Había que empezar poco a poco. Vale. Me voy a quitar las gafotas. Por si no me voy a estorbar. Gafotas eliminadas. Vale. Pues empezamos. Normalmente lo que hacemos es coger una parte del pelo. Para que no nos estorbe. Por ejemplo. Si os vais a rizar todo el pelo. La agarramos. Y cogemos. Vale. Uy. Espera. Estamos. Vamos a ver. Os digo. Tanto para Marta como para todas. Cuanto antes empiece el giro de la muñeca. Antes va a empezar el rizo. Vale. O sea. El movimiento es este. Muchísimo cuidado al agarrar de la punta. Porque os quemáis. Yo me quemo todos los días. Pero bueno. Luego. Es de lógica. Pero yo lo digo. Cuanto más pelo. Más va a costar que se rice. Y más gordo va a quedar el rizo. Por lo tanto. Que lo queremos muy rizado. Hombre. También tener en cuenta. Lo que yo suelo hacer. Yo tengo el pelo muy liso. Entonces. Lo que hago es. Lo rizo mucho. Porque sé que se va a caer. Y luego lo voy. Lo abro. Ahora lo veis. Bueno. Cojo más o menos. Para que se rice bien. En teoría es un cuadradito. Como este. Más o menos. Y. Ahora lo veis. A ver. Otra cosa. El giro siempre al contrario de la patilla. Siempre al contrario. Es decir. La patilla. Vale. Giramos. Si queréis que se rice. Desde el principio. Hemos pegado el primer giro. Y. ¿Veis verdad? Vale. Pues vamos con el siguiente. Por ejemplo. Desenredamos bien. Pero el suyo es con un peine. Pero bueno. Yo lo estoy riendo despacio. Vale. Aunque parezca que no. Mi pelo está limpio. Lo prometo. Cuando yo digo lo de abrir un rizo. Me refiero a esto. ¿Veis? Lo abres. Metes la mano. Y se enreda con el siguiente. Vale. Ahora parece muy rizado. Pero luego va cayendo. Vamos a coger el otro lado. Para. Para que veáis. Esto sería mucho. Vale. Lo que yo os decía. Si veis que está enredado. Desenredarlo. Para desenredar el pelo. Siempre. Primero punta. Y luego hacia arriba. ¿Vale? Porque si no. Arrastráis el rojo. Vale. Lo dicho. Traemos el. Chacito. Es de lógica que este lado es un poco más difícil. Pero veis el giro de la muñeca. Vale. Hay mucha gente que lo mantiene ahí. A mí personalmente no me gusta. Pero bueno. Veis que queda bien. Una cosa que hace mucha gente. Y por lo menos a mí personalmente no me gusta. Porque me da la sensación de que fríes el pelo. Es echar laca y luego hacer el rizo. Que fatal. Además vosotras mismas oiréis el chs. Y te fríes el pelo. Y te fríes el pelo. Bueno. Es que el truco solamente es el giro de la muñeca. Este tipo de giro. Ay. Que me atrasca. Uy. ¿Veis? Bueno. Mira. Me ha salido mal. Pero viene perfectamente el ejemplo. Para que veáis la diferencia. De empezar antes o después. El movimiento de la muñeca. ¿Vale? Si empezamos desde la raíz. Es que el lado izquierdo siempre puesta más. Si sois destras. Claro. Uy. Madre mía. El derecho. Perdón. Bueno. Vale. Pues esto sería. Luego sería ir. Me he hecho un poco. Me he hecho un partición por partición. Vale. Esto es echarle paciencia. No tiene más historia. Cogemos otro mechón. Esto exactamente es la patilla. Esto. No me gusta. Porque se mezcla con el flequillo. Esto no me va a llegar. Mira. Vale. Vamos a ver. Es que tengo aquí mucho pelo. Ir dividiendo más que nada las secciones. Con un máximo de grosor de un centímetro y centímetro y medio. No hace falta que veáis con la regla. Pero se va viendo en... Poquito a poco según coges. Ya. A ver. Separamos esto que ese pico no me gusta. Vale. Ahí. Tenemos. ¿Veis? Más o menos un centímetro. Vale. Esto es porque está... Vale. ¿Veis? Hacia el contrario de la patilla. Ay, perdón. Que me he enredado. Los nervios. Ay. Esto, mi prima, se agrada súper bien. Además, se ve más porque tiene el pelo mucho más largo. Y rubio. Pero bueno. Parece súper complicado. La verdad que no es tan complicado. Es que yo me complico mucho. Así que vamos a coger esto de pelo. Lo... ¡Va! Llegado a este punto, como ya casi estoy arriba y a mí me gusta mucho el volumen, lo que hago es darle forma a la raíz. ¿Vale? Hago esto. ¿Veis? Hago ese giro para que quede esa pequeña, que quede el volumen. ¿Vale? Y no acerco ahora tanto la plancha para que ese volumen se mantenga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volumen! En este caso, al ser tan arriba, lo que hago es dar el volumen y echar un poco de alta la raíz. Ahora cuando paséis la plancha no acerquéis tanto porque os freís el pelo, ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora por separado El flequillo ¿Tú dónde vas? Aquí Pues como queráis O sea, os podéis dejar así Simplemente el flequillo O darle mucha onda O poca onda Como aquí sí que tengo Bastante pelo Que hago esparte uno en dos Y me gusta Un poco Lo que yo suelo hacer es como aquí se me apachurra Cargo un poco ¿Vale? Y Hay otra cosa Que ahí pueden ser o ser un o tal Está este Que es a juego con el otro Como en el champú Lo que pasa es que No me gusta echarlo en el seco Porque da un poco de aspecto de sucio Entonces El ser un Como este Me lo suelo echar con el pelo mojado Porque luego el final queda mejor En seco Da aspecto de graso Vale Final Echamos Laca ¿Vale? Y Bueno ¿Vale? 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 Vale, pues ya lo tendríamos. Ahora mismamente o lo dejáis tal cual, o recogéis un poquito atrás y queda muy de agante, o recogéis, o hacéis una coleta simplemente atrás y queda súper romántico. Queda muy bonito. Me gusta mucho. Os quería aclararos varias cosillas del vídeo de los rizos. Os cuento. En el vídeo me he dado cuenta que hago un movimiento súper extraño con el brazo y se aparece que me parto en dos, porque empiezo a hacer el giro y después vengo hacia adelante. Pero vamos, igual que digo mil veces en el vídeo, el truco está en el giro de la muñeca. Eso es una manía mía que no tiene por qué ser así, porque es que parece que me voy a romper. Vale, pero no. El truco, como os decía, está en el giro de la muñeca. Vale, quería comentaros varias cosillas en plan para ahorrar. Vale, siempre los que me conocéis en persona me decís, pero ¿dónde encuentras eso? Bueno, pues es a base de buscar y buscar. Quiero comentaros varias cosas. Lo primero, hace poco en un vídeo de una bloguera súper conocida, vi una opción que daba de un recipiente de cristal cuadrado con la base ancha en el que lo utilizaba para clavar los pinceles y así guardarles y tenerles todos a la vista. Ella te remitía a una página de internet en la que te vendían ese recipiente en concreto con unas bolitas en concreto. Todo en conjunto eran unos 20 euros. Y yo dije, pero me parece muy caro para simplemente clavar los pinceles. Yo voy a buscar una forma más económica. Y os voy a buscar lo que yo he pensado y yo me gusta bastante. Os enseño. Es un recipiente, es como de metal. No sé si es un tiesto o una maceta o un joyero, pero bueno, yo he buscado lo más principal que sería el agujero bastante grande. Para que veáis la diferencia. A mí me ha valido 12 euros y medio. Dentro, como veis, lo que es, es arena de playa. La he traído de Santander. Porque es la playa más cercana a Valladol. Y lo que he hecho es clavar los pinceles. Está muy bien porque yo soy tan despistada que luego muchas veces pierdo los pinceles. Y no son tres tengo yo. Así en cambio tienes todos a la vista y además adorna. ¿Vale? O sea que ya lo veis. Dos euros y medio tienen la culpa y yo os doy alternativas. Otra cosa. Os quería comentar. Hace poco os enseñé, bueno, a las que me conocéis, os enseñé un abrigo que me había cogido de imitación a uno de Victoria Beckham. Lógicamente yo ya sabía que por el precio de buena calidad no iba a ser. ¿Vale? Pero os le enseño. Os voy a enseñar cómo queda porque es más que nada, ¿vale? ¿Veis? Por delante queda muy caído, viene con un cinto abrochado y luego por detrás es negro. ¿Vale? Bueno, me aprovecho de que tengo ayuda alta. Bueno, pues este abrigo me costó 23 euros. Y os cuento. Es de una página, bueno, no sé de una página, bueno, sí, es una página en la que hacen imitaciones chinas de un montón de cosas. Hasta de collares de Leftys o de Zara, de estos que cuestan carísimos. Os cuento. Yo os recomiendo eso. Si tenéis Instagram, es un usuario que se llama THATI66. ¿Vale? Ponéis arroba TATI66 y ella va subiendo cosas con un número de store. Os pone store, número, tal. Y eso, store, el número, lo ponéis en Google y os llevará o a eBay o aliexpress, que es una página muy parecida. Y podréis ver un montón de productos que están genial de precio. Y, bueno, hay camisetas, abrigos, son todo imitaciones chinas. No os esperéis que sea nada del otro mundo. Pero, por ejemplo, para cosas que están de moda, que en tres días se os van a pasar, os lo recomiendo totalmente. Y si queréis entrar, es más difícil porque es muy grande, pero podéis entrar directamente también en aliexpress.com. ¿Vale? Yo os lo recomiendo. Si tenéis alguna duda, decírmelo. Hay camisetas, hay collares, hay zapatos para niños, ropa de bebé... Es una forma que os recomiendo totalmente. Y ya por último, solamente contaros en el blog. En primisimas.com veis que habéis añadido dos enlaces a Rada Beauty. Os recomiendo que entréis a través de ahí porque por entrar a través del blog, no nuestro, sino por blog, os hacen descuentos. Y está súper bien. De momento es el único que hemos podido poner, pero en breve os pondremos más. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis a nosotras. Y muchísimas gracias por los primeros comentarios, por las primeras consultas, porque está yendo mejor de lo que pensábamos. Muchísimos besos.